de las autoridades del Ministerio Bueno, y es importante reiterar también estas disposiciones que se han publicado en el diario oficial para que usted lo tome en cuenta según lo que se daba a conocer por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. El uso de la mascarilla será obligatorio, por ejemplo, en hospitales, clínicas, puestos de hisopado y de vacunación, así como en los centros de cuidado de adultos mayores, en centros de detención, también será obligatorio el uso de la mascarilla y en el resto de lugares queda a discreción de la población guatemalteca. Siempre en el contexto de la pandemia del COVID-19, se ha dado a conocer por parte del Viceministerio de Hospitales que más de la mitad de los centros asistenciales que atienden a pacientes positivos al nuevo coronavirus tienen habilitadas las clínicas post-COVID, esto con el objetivo de ayudar a las personas para poder superar las secuelas que ha dejado esta enfermedad. Al respecto, nos vamos a enlazar con la periodista Mabel Saucedo, quien tiene más detalles acerca de esta noticia. Mabel, buenos días, te escuchamos. Gracias, compañeros, y es que efectivamente ya se había anunciado de las clínicas post-COVID a nivel nacional. ¿Cómo avanza el tema? Para ello, nos encontramos con el Viceministro Gerardo Hernández, para que usted nos pueda ofrecer detalles, Viceministro, acerca de estas clínicas post-COVID, cómo es que se da el avance, en qué lugares ya hay, y también si nos puede señalar cuáles son algunas de las secuelas más recurrentes de los pacientes post-COVID. Bueno, gracias. La verdad que es importantísimo poder platicar de lo que está sucediendo en estos momentos. Sabemos de que tenemos que empezar a avanzar en lo que está sucediendo en esta pandemia y el siguiente paso, después de lo que es la pandemia, el COVID es el post-COVID. Entonces, nosotros en el 66% de nuestros hospitales estamos dando ya una atención en consulta externa. Sabemos que ha habido muchas secuelas, las principales secuelas son enfermedades respiratorias recurrentes, pero también hay secuelas neurológicas, también hay secuelas hasta dermatológicas, ha habido algunas secuelas que todavía estamos en estudio para evaluar si realmente son secuelas post-COVID, pero si realmente son clínicas que vamos a instaurar a nivel nacional, esperamos que a fin de año el 100% de los hospitales tengan. Los que principalmente están dando esta consulta es el Hospital de Villanueva, el Parque de la Industria y el Temporal de Xela, esos son los principales que están trabajando todo lo que es la clínica post-COVID, a pesar, como les decía, que el 66% de los hospitales ya lo tienen y seguimos inaugurando el día de antier, se inauguró la clínica en el Hospital de Huehuetenango y así seguiremos haciéndolo durante este año. Así que es importante para nosotros dar el siguiente paso, es lo que quiero transmitir, no podemos quedarnos en el mismo momento, sino tenemos que ser evolutivos y ahora pues ya hablamos del post-COVID, puede ser como hay estudios y algunos simuladores que tengamos un alza final de año, estamos conscientes de que eso va a suceder, pero aún así debemos de dar el siguiente paso y empezar a caminar juntos. ¿Estas clínicas post-COVID podrían quedar como consulta externa de manera permanente? Es correcto, la verdad es que todos sabemos de que el COVID vino a quedarse, entonces quedará dentro de una de la cartera de la consulta externa una clínica para el COVID, así como tenemos una clínica para diabetes, para hipertensión, para problemas de otorrinolaringología, quedará una clínica más, que es lo que yo estoy transmitiendo, ahora también quedaremos con un encamamiento para enfermedades infecciosas respiratorias altamente contagiosas, dentro de las cuales pues tendremos COVID. ¿Qué departamentos es donde ya se encuentran estas clínicas, viceministro? Bueno, aquí en la región metropolitana lo tenemos ya en el hospital San Juan de Dios, tenemos también en regiones cercanas, tenemos Vía Nueva, tenemos a Matitlán, tenemos en Nuevo de Tenango recién inaugurado, tenemos en Xela, la verdad es que regionalmente ya estamos casi cubriendo el país, ya son hospitales, el Ruzbel está ya por implementarla, ya está dando consulta post-COVID, pero no tenemos una implementación como tal, pero ya está cercano a hacerlo y así seguiremos abriendo más clínicas. Agradecemos, viceministro, doctor Gerardo Hernández, por estos detalles en la información, obviamente pues estaremos ampliando más detalles con relación a esto, a Contezca, con relación a tema de COVID-19 y en este sentido a las clínicas post-COVID que estarán dando atención, principalmente a aquellas personas que han quedado con secuelas luego de esta enfermedad. Parte de la información que tenemos en cámara, mi compañero Víctor Salazar, regresamos.